Eso ha llevado a que muchas familias renuncien al consumo de alimentos propios de la dieta mediterránea. Alicia Plaza. Alicia Plaza. A la hora de hacer la compra nuestros hábitos han cambiado mucho en los últimos meses. Los consumidores nos reconocen que han dejado de comprar muchos productos frescos y tiran más por procesados, congelados, grano o pasta. Aún así, la mayoría asegura que sigue poniendo por delante la salud antes que el bolsillo y prefiere privarse de otras cosas antes que renunciar a comer bien. Por eso dicen que no solo cambian lo que compran sino dónde lo hacen y prefieren elegir mercados tradicionales como este antes que grandes superficies o supermercados porque aquí pueden encontrar productos frescos y de cercanía lo que les permite ahorrar unos euros. Comprar baratos sin dejar de comer bien es el dilema al que se enfrentan muchos hogares ante la subida de precios en alimentación. Es mucho más caro comer sano. Queremos comer sano, pero comer sano ahora mismo es muy caro. Hay quien sigue apostando por una alimentación sana. Intento no cambiar y comprar productos naturales. Pero lo más frecuente está siendo cambiar los hábitos de consumo. La verdura es lo más que he dejado de comprar. Compramos menos productos frescos, eso es verdad, menos fruta. Desgraciadamente se están sustituyendo por alimentos ultraprocesados que normalmente tienen gran densidad calórica, que además contienen mucha azúcar y normalmente también muchas grasas. Y es algo que preocupa porque esta tendencia a sustituir alimentos propios de una dieta equilibrada por otros más baratos, pero de menor valor nutricional, aumenta el riesgo de padecer enfermedades. Sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, diabetes y también hay relación directa, esa mala alimentación con un incremento de ciertos tipos de cáncer. Pero entonces, ¿cómo podemos seguir comiendo sano sin que se resienta el bolsillo? Algunos consejos... Comprar productos de temporada y por supuesto de cercanía. Cuando hay una fruta, una verdura, una carne o un pescado que está de oferta, comprar en gran cantidad y guardarlo e incluso congelarlo. Otra opción sería comprar carnes o pescadas que se están a punto de caducar y se les reduce el precio. Porque cuidar nuestra alimentación no necesariamente tiene que estar reñido con cuidar el bolsillo. En estos tiempos de inflación algunos negocios ajustan al máximo. ¡Suscríbete al canal!